Bienvenidos, continuamos con las lecciones de la Escuela Sabática y avanzamos con la lección número 7 para el 12 de agosto de 2023, El Cuerpo Unificado de Cristo. La lectura para hoy miércoles 9 de agosto, Dones del Jesús Exaltado. Sobre la base del Salmo 68-18, Pablo acaba de describir que el Jesús resucitado, exaltado y victorioso da dones a su pueblo desde lo alto. ¿Qué dones da Jesús exaltado y con qué propósito? Salmo 68-18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Efesios 4-11 al 13 nos dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aún para un perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo identifica cuatro grupos de personas que reciben dones, como parte del tesoro que el Jesús exaltado da a su iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La estructura de la frase griega sugiere que estos son un solo grupo. Cristo da estos dones para llevar a cabo una obra importante, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Este último aspecto era de especial importancia para los primeros adventistas, quienes reflexionaban sobre los dones espirituales de Helena de Juay. La Biblia valida la función del don de profecía en la iglesia, solo durante el tiempo de los apóstoles o el don continúa hasta la venida de Cristo. Los primeros adventistas encontraron su respuesta en Efesios 4.13 y la compartieron mediante una historia sobre el capitán de un barco que estaba obligado a seguir las instrucciones provistas para un viaje. A medida que el barco se acercaba al puerto, el capitán descubrió que las instrucciones le informaban que un piloto subiría a bordo para ayudarlo a conducir el barco. Para mantenerse fiel a las instrucciones originales debía permitir que el piloto subiera a bordo y obedecer las instrucciones adicionales que le indicara. Quien ahora presta atención a ese libro de instrucciones original, lo que rechazan al piloto o lo que lo reciben como lo les instruye ese libro, juzguen ustedes. Debemos tener cuidado al identificar a los pastores, maestros y evangelistas, ya que pensamos que en estos cargos dentro de nuestro propio contexto y época, hasta donde se puede comprobar en los días de Pablo, todos estos habrían sido líderes laicos que servían a los hogares iglesia de Éfeso. ¿Qué más se había de hacer en mi viña que yo no haya hecho? Piensa en este versículo en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Helena de Juárez y cómo se aplica. En Isaías 5.4 que nos dice, ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas, que nos des esa sabiduría necesaria de entender los dones que tú nos has dado, Señor. Guíanos siempre, bendícenos, te lo suplicamos y te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Víctor Manuel y les invitamos a que se unan a nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensaje de esperanza. Bendiciones a cada uno de ustedes y vamos a compartir siempre el mensaje de esperanza y llevar la palabra de Dios a todos los rincones. Bendiciones.